Música Hola amigos de La Postadero, estamos acá en Coihue y les vamos a mostrar la nueva línea de productos para casa que fabricamos en RealTree en la línea de Camo Seco En esta oportunidad les mostramos la mochila Faco que tiene 25 litros y bueno, tenemos un bolsillo frontal con cierre con amplia capacidad el bolsillo de arriba para poner los elementos de higiene y de aseo personal tenemos las cintas compresoras de los costados que nos sirven para cuando queremos anexar o una campera o la bolsa compresora para poder engancharlas acá de costado con otro fuelle amplio también con gran capacidad todo el interior es reforzado con triple costura y trencillado y luego tenemos el otro compartimiento también que viene reforzado acá la salida para la manguera del reservorio de agua y las cintas que vienen coincidas del lado adentro o sea que es imposible que se rompa que es lo más importante cuando queremos llevar algo al campo y que no se nos rompa en el campo también tenemos el modelo Oryx que es de 35 litros tiene 10 litros más de capacidad que la mochila que vimos anteriormente también tiene las cintas compresoras un bolsillo frontal después también tenemos otra división acá y la división principal compartimiento principal de la mochila que también tenemos para poner el reservorio de agua a 2 litros y acá que sale la manera cualquiera de estos productos los podés adquirir en tu armería de confianza y también los podés ver en www.fundascoihue.com.ar bueno amigos de La Postadera nos vemos en la próxima